Hola, Pablo, Leana, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, esto nace también de una sesión en la que han llamado para presentar este proyecto y contar con el apoyo, ¿no? Me imagino, de todo el cuerpo colegiado. Sí, la verdad que ayer presentamos esta iniciativa que veníamos trabajando con el rector Víctor Moriñigo hace un tiempo y la verdad que quiero agradecerle mucho a todos los consejeros superiores porque fue aprobada por unanimidad. Lo cual implica un entendimiento de la importancia que esta obra tiene para acá, para el centro universitario de la Universidad Nacional de San Luis, aquí en Villa Mercedes, ¿no? Que no es solamente un tema de los universitarios, sino también es un tema de la ciudad de Villa Mercedes porque, bueno, ustedes lo decían hace un momento, este es un edificio histórico, es patrimonio cultural. En algún momento, allá por 1970, la ciudad de Villa Mercedes dio a la universidad ese edificio para que funcionara las dos facultades que funcionan aquí y, bueno, eso permitió que creciéramos y creo que hoy llegó el momento de, bueno, de ponerlo en valor, de mejorarlo, de agregarle cosas que lo traigan al siglo XXI y devolvérselo también, ¿no? A la ciudad de Villa Mercedes, de alguna manera, en un edificio que sirva para este siglo, ¿no? Donde va a haber puestas en valor de la parte original del edificio, más obras nuevas, ¿no? Claro. Todas estas obras nuevas implican auditorio, salones, para que podamos tener encuentros importantes de magnitud que no tenemos hoy. ¿Se va a realizar una residencia también allí, con todo lo que esto implica? Sí, también va a haber, también en la parte, digamos, que da sobre la calle 25 de Maldo, que es la parte del frente del edificio, en esa parte va a haber dos grandes áreas, una son para residencias, para estudiantiles y también para residencias de profesores, lo cual nos pone en condiciones para todo este tema que hoy está muy de moda, que es muy importante, el tema de la movilidad estudiantil y la movilidad de profesores. Entonces, también va a haber un lugar para el centro de estudiantes y en el otro sector, digamos, en el sector norte, va a haber todos salones y salas para core working, ¿no? Que, bueno, eso también va a ser muy útil para nuestros egresados. Bien. Bueno, hablábamos de este edificio histórico, Héctor, la remodelación de esto, me imagino, ¿cuántos años tiene el edificio? Más de 100 años, ¿no? Sí, sí, es el edificio público, el único edificio público del siglo XIX, de 1890, que queda aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Imagínense lo histórico que es y cuánto tiempo ha pasado hasta que, digo, que se pueda dar finalmente esta refacción y esta obra que es tan necesaria, ¿no? Porque, digo, más allá de que uno se va acomodando en los espacios, es necesario generar otros para, digo, para la modernidad, porque también están incluyendo más carreras, ¿no? Claro, imagínate vos que ese edificio, porque te digo, la ciudad se lo entrega en el 70, después de haber sido el hospital de San Roque, que también tiene una cuestión muy histórica y social con la ciudad, ¿no? Porque, bueno, aún hay mercedinos que han nacido ahí y recuerdan esos tiempos, ¿no? Y, bueno, desde esa época nosotros como universidad cuando lo recibimos, como decís vos, lo íbamos manteniendo para poder utilizarlo, pero también después nos mudamos al campus, entonces, bueno, con el presupuesto universitario normalmente no da para tanto, entonces, bueno, cuando hay para hacer una obra la hacemos en el campus, no la hacíamos ahí porque, bueno, también en el campus tenemos necesidades porque vamos creciendo. Así que esto viene a ser, la verdad, para nosotros un sueño, porque poder tener esto que vamos a tener a partir de esta obra, y gracias, por supuesto, a la colaboración y a la comprensión de la provincia y de la importancia, porque además está en un sector clave que une el centro de la ciudad con barreras muy grandes, que además forma parte del circuito, si querés llamarle, cultural, porque ahí también va a haber un museo que tiene que ver con la historia del edificio, que lo veníamos trabajando desde las facultades aquí, y va a ser un proyecto integral para la ciudad, además de la universidad, ¿no? Bien, bien. Héctor, ¿esto cuándo comenzará ya? ¿O ya han comenzado los trabajos? No, 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 esto nosotros, bueno, el Consejo Superior autorizó al rector para que se firme el convenio con la provincia, y una vez firmó el convenio, la provincia de la mala licitación, el convenio que nos autorizó el Consejo Superior, y que hemos ido trabajando, por supuesto, con la provincia, prevé una obra de 24 meses, porque realmente es una obra de un volumen importante. Bien, bien, bien. Bueno, nos ponemos, la verdad, que muy contentos, me imagino que también para todos los y las estudiantes estarán tremendamente contentos con esta noticia, y estaremos expectantes, lo vamos a ir siguiendo seguramente paso a paso hasta que esto finalmente sea una realidad y estemos hablando de la inauguración de obra, ¿no? Que esto, la verdad, que no pasará mucho tiempo, me imagino, hasta que esto suceda. Héctor, te queremos agradecer y felicitar a vos y a todo el equipo. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos siempre con estas cosas. La verdad que son ustedes los que nos permiten hacerle conocer a la gente a veces estas cosas que, bueno, no se difunden lo suficiente y esto realmente es un hecho histórico, un sueño de todos los mercedinos universitarios, pero también de la ciudad de Villa Merced, tener una obra de este tipo aquí nos va a permitir dar un salto cualitativo en muchas cosas. Así que muchísimas gracias por permitirnos difundir la noticia, ¿sí? Un abrazo, Héctor. Un abrazo, Héctor. Muchas gracias.